hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de vuelta en ar y nada compañeros en este vídeo vamos a hablar del community grants 402 concepto oasis our los grandes cuentos de bob y más aquí está la imagen que está bastante chula que salen los dos vaqueros el tren y el bot tal tales y el oasis our aquí grandón que está muy chulo el concepto la verdad y aquí arriba nos ponen ya de animated series anunciando la la serie animada que va a salir en paramount plus y nada vamos a ver qué nos cuentan del community grants esta semana vamos a pinchar a ver qué nos cuenta community grant 400 dios conceptos oasis our los grandes cuentos de bob y más welcome de anotar edición o de community grants a ver qué pone aventura te en los cielos de scotche rea de scotch de scorcher ea con el oasis our zurzura una isla colosal pero que desafía la gravedad y que recuerda las leyendas míticas más allá de su gran tamaño y su apetito por la vegetación de gran tamaño este santuario aéreo cultiva la vida con un suelo tan fértil que promete que promete crecimiento con el mínimo esfuerzo su parte trasera lo suficientemente amplia para una pequeña comunidad se convierte en un terreno nutritivo para quienes busquen refugio y compañía la ofrenda más mágica del oasis our es una piscina con aguas curativas capaz de curar dolencias e incluso resucitar a amigos animales perdidos nos cuentan lo que es el oasis our y aquí tenemos a bob aquí tenemos a bob vamos con la confusión en la comunidad sobre postal tales y las fechas estimadas en la descripción por lo que queríamos compartir una actualización rápida piense en los recuerdos en los en los cuentos de bob como los divertidos capítulos adicionales del historia principal las fechas en la página de la tienda son plazos aproximados para esas aventuras salvajes centradas en bob no fechas de lanzamiento para el contenido de la expansión principal al que se relacionan piense en las expansiones como el plato principal de bot tal tales como el acompañamiento extra picante no te preocupes el contenido canónico principal aún está en marcha es coche de a llegará el 31 de marzo 31 de marcha de marzo de escocherea que es el falta 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 una semana una semanita y tenemos escocherea podemos ir a por weavers compañeros y el resto de la hoja de ruta parece buena a medida que avance el desarrollo podremos dar mejores estimaciones para el resto de bot tal tales mientras tanto mantén a punto esas habilidades de detective siempre hay algo que descubrir en el arca pues esto es lo que nos cuentan en el community crunch aquí tenemos el mod spotlight que ahora le veremos y a esto es lo que nos cuentan nos hablan del oasis ours de bob del bota c nos nos cuentan un poquito aquí vamos a ver que nos sale esta semana en en los modos un dino nuevo un dino nuevo y está chulo me gusta el están ametrallando pobre bicho pobre bicho pues pisa mira como uno a veces ha pisado vamos con la montura enfrentándose al dragón y gritando como si fuese el Terrell de Jurassic Park ¿Ya está? Qué triste, ¿no? ¿Solo un mod? Pues nada, solamente ha habido un mod de un dinosaurio en este vídeo se presenta Adiciones Ascendidas Acrocanthosaurus de Garuga y ya está, solamente se ha presentado el Acro... como se diga Pues ya está, compañero, un poco triste nos tuvieron ahí el primer día poniendo mods y tal, y últimamente nos tienen un poco un poco olvidados con los mods, a ver si meten alguno que esté chulo para oficial, alguna skin nueva alguna cosa, pues nada, compañeros espero que os haya gustado, dadle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis, no olvidéis dejar vuestro comentario y marcar la campanita si queréis más contenido como este y nada, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo Adiós